En un entorno de TI dinámico y cambiante, la actualización constante y el soporte continuo son esenciales. CompuCentro, con 35 años de experiencia, ofrece soluciones tecnológicas líderes, asegurando la integridad de base de datos, redes y seguridad, sin riesgos ni vulnerabilidades. Desde nuestra fundación en 1989, nos hemos dedicado a brindar soluciones tecnológicas de vanguardia. Tenemos que entender que por esa época se inició a masificar el uso y el consumo de la computadora personal. Decidimos iniciar nuestras actividades para solucionar los requerimientos de la naciente industria de las tecnologías de información. Y la tecnología fue evolucionando, las computadoras personales apenas empezaban y justo ahí es donde empezamos a tener este desarrollo en la venta de equipo de compras. Fuimos también evolucionando conforme la tecnología fue cambiando. Comprometidos con la innovación, nos ha llevado a establecer sólidas alianzas con los principales fabricantes de infraestructura tecnológica. Nosotros llevamos más de 20 años siendo distribuidores directos de Hewlett Packard y es una empresa con la que hemos crecido. Sabemos que nuestro mayor activo es nuestro equipo, un grupo de profesionales comprometidos y apasionados por la excelencia, dedicados a brindar soluciones innovadoras y a superar las expectativas de nuestros clientes. En México y CompuCentro tenemos ese nivel de servicio excelente y más aquí en CompuCentro que nos gusta brindar todo con la calidad del 100% y sobre todo el seguimiento. No solamente queremos tener clientes sino partners, socios estratégicos y consolidar una relación no solo de trabajo. Uno de los valores que nos caracteriza como empresa es la pasión y la verdad es que las personas que trabajamos aquí, considero que somos personas que entregamos mucha pasión tanto hacia adentro como hacia afuera de la empresa. Es una empresa que nos ha enseñado a trabajar de esa manera. En Compras nos esforzamos todos los días para procesar los pedidos de nuestros clientes y lograr su satisfacción. Es por eso que fomentamos el desarrollo personal y profesional de cada miembro del equipo, invirtiendo en su crecimiento y en la optimización de sus habilidades. Nuestro compromiso con el aprendizaje continuo asegura que estemos siempre a la vanguardia de la tecnología y el servicio. Desde 2015, CompuCentro es socio exclusivo de Global IT Alliance JITA en México. JITA es una alianza que surge de la necesidad de dos empresas, una americana y una alemana. Al detectar en el mercado una oportunidad, lo que decidieron hacer en lugar de expandirse fue salir al mundo a buscar a los mejores. Orgullosamente CompuCentro, al ser un líder en la industria, es el miembro mexicano de esta alianza. Lo que nos permite dos cosas. Uno, brindar a nuestros clientes soluciones a lo largo de todo el mundo por medio de la alianza. Y dos, comprobar que CompuCentro cuenta con los más altos niveles y estándares de soluciones y de servicios. Y muchos países y lugares del mundo están interesados en establecerse aquí. Entonces nosotros al tener alianzas globales, podemos brindar un nivel de servicio como en cualquier otro lado y ellos se pueden tener una base instalada aquí. Asimismo, satisfacemos los requerimientos de compañías globales en el territorio mexicano con los más altos estándares de calidad. A través de nuestras cuatro unidades de negocio, centro de datos, cómputo personal, redes y seguridad e impresión, atendemos las necesidades de nuestros clientes, brindándoles soluciones a medida que impulsan su crecimiento. Ofrecemos nuestra oferta de productos y servicios en tres esquemas. Venta transaccional, arrendamiento y soluciones como servicio. Nos sentimos orgullosos de trabajar con clientes estratégicos por más de una década, ofreciendo soluciones de centro de datos, cómputo, impresión y redes. Damos soluciones a las necesidades de nuestros clientes y eso nos apasiona. Nuestro principal objetivo es diseñar las mejores soluciones de infraestructura tecnológica que contribuyan a resolver los retos de negocio de nuestros clientes, así como incrementar su productividad y disminuir sus costos de operación. Nuestra pasión por la innovación, creo que somos unos adictos a estar innovando. Y esa pasión viene del lado de atender los requerimientos de nuestros clientes, pero con una visión de mantener relaciones a largo plazo. Por hoy tenemos tres formas diferentes de hacerles llegar la tecnología a nuestros clientes. Una de ellas es a través de servicios administrados, que ya llevamos varios años manejando servicios administrados de diferentes unidades de negocio, como puede ser servicios administrados de cómputo, puede ser servicios administrados de impresión y ahora también algo que está funcionando muy bien es servicios administrados de centro de datos. Centro de datos como servicio. Gestiona y controla tus datos con flexibilidad. Mantén el control mientras optimizas el consumo y la administración de tus servicios. Dispositivos como servicio. Reduce la complejidad de la TI y maximiza tu presupuesto. Redes y seguridad. Deja de construir y manejar redes. Empieza a consumirlas. Servicios administrados de impresión. La mejor tecnología aplicada a los mejores equipos. Combinamos experiencia, innovación y compromiso para ofrecer soluciones tecnológicas que impulsan el éxito de nuestros clientes. Esto se ve reflejado en la colaboración que tenemos desde hace más de 25 años con clientes a nivel nacional e internacional. Nos distingue nuestra pasión por ofrecer un servicio de primer nivel, buscando constantemente soluciones innovadoras y sólidas para responder a los requerimientos de los clientes. Contamos con certificaciones clave como ISO 20000 y nuestras certificaciones profesionales en gestión de programas PM y Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de la Información ITIL, que demuestran nuestra adhesión a las mejores prácticas del sector. Nuestros ingenieros están certificados por las principales marcas, por los fabricantes, por entes reguladores, cuentan con certificaciones como ITIL, cuentan con muchas certificaciones que aseguran que el servicio que van a brindar va a ser de primera y de la más alta calidad. Nosotros somos apasionados de atender a nuestros clientes. A nosotros nos encanta ponernos en los zapatos de nuestros clientes y ver de qué forma los podemos ayudar para que ellos se dediquen a su negocio y nosotros podamos ser sus proveedores de tecnología con lo último en la tecnología. Permítanos ser tu aliado en tecnología y transformaremos juntos tu empresa.